La Secretaría de Salud Federal informó que han recibido la vacuna de refuerzo contra COVID-19 53.110.007 personas mayores de 18 años, lo que representa un avance del 66% de la población objetivo. El último informe técnico diario reporta que se han suministrado 209.030.212 biológicos a 88.302.201 personas. Por edad, 81.092.156 personas mayores de 18 años cuentan con al menos una dosis, lo que equivale al 91% de cobertura en población adulta y 7.209.675 adolescentes de 12 a 17 años. Respecto a la situación actual de la pandemia por COVID-19, en la semana epidemiológica número 23 se contagiaron 3.109 personas en promedio por día. El informe también refiere que en México se cuenta con una disponibilidad del 97% en camas generales y el 99% con respirador mecánico para la atención de pacientes con COVID-19, lo que quiere decir que este indicador se mantiene desde hace más de una semana. La dependencia reitera que la vacunación es la medida más importante para disminuir el riesgo de presentar un cuadro grave o morir por COVID-19, por lo que invita a las personas de 12 años en adelante que no han iniciado o completado esquema, así como a los mayores de 18 años que no se han aplicado el refuerzo a que acudan a inmunizarse. Además de la vacunación, es necesario mantener las medidas básicas de prevención, como lo es el uso de cubrebocas donde sea necesario y de acuerdo con las medidas dispuestas en cada localidad, así como a una sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón u aplicación de alcohol y ventilación de espacios. Se recomienda también a la población atender las indicaciones de sus autoridades locales y estatales con relación a las medidas sanitarias. En caso de presentar síntomas de COVID-19, la persona debía aislarse por al menos 7 días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad. Cabe recordar que este día se habilitó el registro para vacunación universal contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años en el sitio mevacuna.covid.go.mx. En caso de alguna duda sobre el proceso, se encuentra disponible la página web vacunacovid.gov.mx o bien el correo electrónico buzón.covid.gov.mx.